Vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria temprana y medicina de precisión. Mis conflictos de interés y la agenda que vamos a manejar en estos minutos, empezando por la definición de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es un desorden inflamatorio del tracto gastrointestinal con una fisiopatología multifactorial, que incluye factores genéticos, medioambientales, microbianos e inmunológicos. Su crecimiento en incidencia y prevalencia hacen que sea una enfermedad global, presentándose como una situación de salud pública a nivel mundial. Debemos conocer que su ciclo de evolución tiene una fase antes del diagnóstico y otra fase de vida después de su diagnóstico. El daño que produce la enfermedad inflamatoria intestinal en el intestino debido a su progresión es irreversible. Y reconocemos que está dada por la presentación de picos de actividad y presentación de tiempos en donde no hay actividad que conllevan a un daño del órgano. Se nos presenta este daño a través del tiempo aumentando cada vez más la necesidad de probablemente tener tratamientos quirúrgicos con la pérdida del órgano. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la progresión de una enfermedad tan importante? Podemos aplicar prevención primaria, secundaria y terciaria. En este momento voy a hablar de prevención terciaria. En prevención terciaria lo que queremos es diagnóstico temprano, precoz, que cambie el curso de la enfermedad, que impida esos picos e impida el daño del órgano. El diagnóstico temprano es fundamental que lo repasemos y la prevención terciaria. En qué basamos o cómo nos podemos ayudar a hacer un diagnóstico temprano en la clínica del paciente. Vamos a tener unas banderas rojas que básicamente ustedes las conocen, diarrea crónica, pérdida de peso, dolor abdominal, deposiciones con sangre y este diagnóstico debe ser rápido. En menos de dieciocho meses ya tenemos que tener el paciente con el diagnóstico. ¿Y con qué nos podemos ayudar para hacer este diagnóstico además de la clínica? Nos podemos ayudar con el uso de biomarcadores, específicamente la calprotectina ha sido validada y en esos pacientes que tenemos esa enfermedad, como hemos dicho, hagamos rápidamente una calprotectina. Investiguemos rápidamente con una iliocolonoscopia y si la iliocolonoscopia es positiva, tenemos un diagnóstico temprano, antes de dieciocho meses, que va a favorecer el pronóstico del paciente. Pero si la clínica es positiva, la calprotectina es positiva y no tenemos un diagnóstico con una iliocolonoscopia, tenemos que seguir a investigar el intestino delgado con cualquiera de sus exámenes, como la videocápsula endoscópica o la enterorresonancia o el TAC multicorte. El diagnóstico temprano en la enfermedad de Crohn ha demostrado que disminuye la cirugía y disminuye la progresión del comportamiento estenosante y penetrante de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hacemos intervención temprana que debe ser constante en el tiempo, debe manejarse de manera continua. Esto pasa también en la colitis ulcerativa, igual a la enfermedad de Crohn, la enfermedad en colitis ulcerativa es progresiva y produce cambios a nivel de la función y de la estructura del órgano, impactando la calidad de vida del paciente. Tenemos en ella también una ventana de oportunidad en el diagnóstico temprano cumpliendo nuestros objetivos de terapia que, como sabemos actualmente, tiene objetivos de a corto término, a término intermedio y a largo plazo, que nos llevan a que tengamos un pronóstico mejor tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn. Entonces, vamos a resumir lo que ya hablamos de prevención terciaria. Consiste en identificación rápida del paciente, intervención temprana del paciente y personalización en su manejo. Y esto nos ayuda, claro, nos impide que progrese, pero si nosotros realmente queremos impedir una pandemia como se avecina con todas las enfermedades inmunomediadas, tenemos que ir más allá que al manejo de prevención terciaria. Entender la epidemiología es muy importante, la enfermedad crece en prevalencia porque es una enfermedad crónica y a pesar de que la tengamos en una incidencia estable o un poquito aumentada, la prevalencia en el mundo se aumenta. Y cada vez vamos a requerir médicos que manejen las enfermedades inmunomediadas. Para hacer una prevención efectiva, requerimos conocer la fisiopatología de la enfermedad y qué pasa en sus estados preclínicos. Y dirigir nuestras políticas a prevención primaria y prevención secundaria, teniendo claro que la prevención terciaria se continuó haciendo. Para entender la fisiopatología de la enfermedad, debemos entender que está compuesta de manera compleja por la interacción de múltiples somas. Homas en los cuales vemos el genoma, el esposoma, el microbioma y múltiples somas que no vemos acá, pero muy importante, el inmunoma que van a actuar juntos para darnos un interactoma general. Es decir, necesitamos cambiar nuestro concepto de una biología clásica desintegrada por una biología integrada desde un comienzo en grandes redes para poder llevar al conocimiento global de la enfermedad inflamatoria. Dentro de los somas, el esposoma es fundamental. El esposoma ha cambiado de un esposoma saludable a un esposoma moderno, mucho más inflamatorio. Cuando se describe el genoma humano, se piensa que íbamos a solucionar las enfermedades. No es así. Este genoma está expuesto al medio ambiente y empieza la ciencia y la descripción de lo que es el esposoma. El esposoma son todas las exposiciones ambientales a lo largo de la vida, desde el periodo prenatal hasta que el individuo muere. Es supremamente complejo. Podemos evaluar rápidamente un genoma, pero un esposoma y las acciones del medio ambiente son más difíciles. Su medición debe ser hecha en el esposoma interno y del individuo y el esposoma externo. El esposoma también se divide en alto y bajo riesgo. Las exposiciones y la medición del esposoma es lo que nos lleva a la salud pública. ¿Qué vemos en salud pública? ¿Cómo está nuestra naturaleza? ¿Cómo está el aire? El aire y sus dominios, sus categorías, exposiciones y resultados en salud. ¿Cómo tenemos el agua? El agua igualmente en sus exposiciones, dominios hasta producir un impacto en salud. La tierra y la conferencia anterior que vimos, vimos como un agente del esposoma que la forma como se cultiva el maíz está explicando la gran incidencia del cáncer hepático en este momento. Es una acción del esposoma sobre el genoma, la vida, cómo son nuestros barrios, nuestras casas, nuestro trabajo, qué manejamos en el trabajo, a qué estamos expuestos, nuestro hogar, el transporte y muy importante, las políticas demográficas de salud pública, las políticas y las diferencias culturales, razas y nuestro gobierno. ¿Cómo es que nuestro gobierno legisla? Es fundamental para que definamos todas las la influencia entre el medio ambiente y la salud. Esto a nivel celular se traduce en que todas las exposiciones van a ir a la célula y nos van a producir o eventos eventos en salud o eventos adversos para la salud. Y estas exposiciones se producen las veinticuatro horas al día durante todos los días e influyen en nuestras células y en nuestro genoma. Es decir, nosotros somos individuos diferentes esta mañana a este momento. Es un continuo y este continuo se inicia en la vida intrauterina y en la vida intrauterina va a influenciar la cinética de la maduración de la función inmune del bebé, del niño y debe ser medida con las influencias del esposoma intrauterinamente. Esto conduce a que tengamos mediciones del epigenoma, transcriptoma, proteomas sobre el genoma y esto es medible solamente con un análisis de grandes datos. Es imposible entender en este momento toda la exposición y todo lo que es la inflamación, la inmunología, si no estamos al lado de las ciencias de grandes datos. Además, necesitamos que la población detecte el esposoma al cual está en el medio ambiente en cada momento y haga autoinformación, autoinformación que debe ser hecha en todo el mundo para poder conocer el esposoma actual y además que lo podamos utilizar por los medios de comunicación para realizar una prevención en salud al hablar de salud pública. Esta es una aplicación muy importante, por eso hay grandes proyectos para investigar el esposoma en Europa, Estados Unidos y Asia. Todo este esposoma va a entrar a actuar en la célula dándonos un cambio epigenético y los cambios epigenéticos más importantes que se producen en el momento actual son los cambios hacia la ecología autoinmune. Esto en enfermedad inflamatoria intestinal se traduce en que todas las exposiciones van a modular la epigenética desde el embarazo a lo largo de toda la vida y tenemos estudios y conclusiones en enfermedad inflamatoria a nivel prenatal, perinatal, a nivel de lactancia, de vacunas, a nivel de polución, cigarrillo, cirugías, estrés, ansiedad, depresión. Todas ellas han sido medidas y tienen trabajos, pero hay que fusionarlas todas y poder dar al fusionarla una conclusión. Es decir, el epigenoma en la enfermedad inflamatoria intestinal es un continuo, es un continuo en estudio que debe seguir su desarrollo y debe estar interrelacionado además de medir el esposoma con los otros somas. Esto se encuentra en desarrollo en enfermedad inflamatoria intestinal, con grandes sitios en donde se trabaja el esposoma y vamos a tener conclusiones muy importantes, pero en un continuo. Esto no va a parar, siempre va a haber algo más que aprender en el esposoma, incluyendo cómo influye el universo en nosotros y en nuestras células. En general, tendrá que ser manejado con un cambio de la educación de las nuevas generaciones de científicos que deben estar capacitados para manejar una tecnología y una infraestructura que permita el desafío de la información y de los datos y la colaboración interdisciplinaria e internacional. Cuando salimos de ese oma, que es el esposoma, pasamos a otro como es el genoma. El genoma humano también su estudio es un continuo. En el genoma humano podemos ver los avances en describir genes específicos en enfermedad inflamatoria como se presentan en la enfermedad inflamatoria muy temprana. En los niños menores de seis meses, en los lactantes, donde en este artículo, si lo quieren tener, pueden bajar todos los genes que producen enfermedad inflamatoria temprana. En la enfermedad inflamatoria del adulto y más adelante, vemos que la participación genética puede estar dada en cada una de las funciones del inmunoma, genoma y además de la fisiología intestinal. Son múltiples las vías que se van a expresar clínicamente cuando alteramos este genoma. Y estos son ejemplos de la tolerancia a nivel intestinal alterada por un daño genético o la alteración de la membrana intestinal. Son tantos los puntos que requerimos nuevamente los datos para interrelacionarlos y poder entender lo que es una expresión genética a nivel de la mucosa intestinal. Esa genética que puede estar alterada, como dijimos antes, va a tener una expresión epigenética si además tenemos la alteración genética y el medio ambiente y se puede expresar a nivel de la sangre y del tejido mismo. Si ven, si podemos entender, son muchas capas, una capa molecular, otra capa y una expresión del fenotipo ya. Para poderlo entender, tenemos que crear redes, redes para poder entender en esos datos qué producto se hace. Por eso es que esta expresión a nivel inmunológico no la podemos entender si no vamos a la base. Y es lo que nos va a cambiar el paradigma de tener una biología clásica a la cual fuimos expuestos en nuestra educación. Acá tenemos un gran artículo de cómo actúa la genética y la epigenética en enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiendo con otrooma fundamental en las enfermedades inmunomediadas es el inmunoma. El inmunoma y su conocimiento también es un continuo. Pero veamos unas bases. Si no conocemos las bases, no podemos manejar las enfermedades inmunomediadas. Recordemos que hay una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Veamos que en la inmunidad innata tenemos la participación de células como la célula dendrítica, el mastocito, el macrófago y que están dentro de la sangre y que para poder salir hacia el tejido necesitan de la participación de algunas ligandos e integrinas que ustedes van a observar cuando vamos a hablar de la terapéutica de la enfermedad inflamatoria. Tenemos que conocer que la inmunidad innata tiene una relación con las bacterias y los virus. Por eso es que vamos a hablar después del microbioma. Y que además hay en la inmunidad una participación de anticuerpos. Anticuerpos que son los que venimos modificando en la inmunología actual para hacer terapia. Entonces, es fundamental el conocimiento de la inmunología para entender la enfermedad inflamatoria intestinal y el conocimiento de la inmunidad adaptativa con la participación de los linfocitos T y de los linfocitos B. También debemos hacerlo de manera clara para entender qué podemos intervenir y en qué momento podemos intervenir este inmunoma. Saber de dónde proviene y de dónde sale el progenitor linfoide y también dónde se madura, dónde se producen los cambios, dónde se activa el linfocito. Y el linfocito se activa en los ganglios linfáticos y va a pasar a la circulación. Vamos a ver cómo depende un linfocito B de un linfocito T. Cómo un linfocito T puede expresarse como un T1, TH1, un ayudador, TH2, TH17, con unas interleuquinas y unos efectos finales. Esto es una simplificación que vamos a entender para poder decir que actualmente la enfermedad inflamatoria lo que tiene es un cambio en una homeostasis normal donde está participando toda la inmunidad que vimos, se desordena, se desarregla y hay heterogenicidad en ella y principalmente los mecanismos inmunológicos alterados. Es un daño en el reconocimiento del patógeno, un daño en la integridad de la barrera, un defecto en los macrófagos, una sobreactividad de las células dendríticas que van a presentar el antígeno, una ausencia de células T reguladoras, sobreexpresión de algunas linfocitos TH y liberación de limpoquinas. Acá se comporta un poco diferente la colitis ulcerativa de la enfermedad de Crohn. Este rápido paso por el inmunoma nos va a hacer entender cuáles son las estrategias de manejo y por qué hablamos de unas moléculas en enfermedad inflamatoria intestinal. Hablamos de los agentes anti-TNF, que son agentes que van a ir en contra del TNF y el TNF se encuentran en toda la inmunidad. Pero hablamos también de unas anti-integrinas que van a actuar, es en el paso de las células hacia el tejido. Hablamos de los yargs que actúan en la pared celular. Hablamos de las interleuquinas que se van a producir para inflamar y vamos a empezar a hablar, porque ya los tenemos aprobados, de los S1P1 inhibidores que van a actuar a nivel del ganglio linfático. Si no entendemos el inmunoma, no entendemos la acción de los medicamentos que estamos tratando en el momento. Pero tenemos que entender que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene diferentes pasos. Es diferente inmunológicamente cuando está en homeostasis, cuando está en el inicio de la enfermedad y en la enfermedad crónica. La inmunidad tiene un comportamiento distinto y la acción de los medicamentos es diferente. Por eso, si vamos a hablar de intervención temprana, tenemos que conocer los cambios de la inmunidad tempranamente y conocer cuáles son probablemente los biológicos que mejor actúan en la enfermedad temprana. No son los mismos que en la enfermedad tardía. ¿Y esto por qué es importante? Porque queremos personalizar nuestro manejo. ¿Y para qué personalizamos? Para producir unos mayores efectos en la terapia con menores efectos adversos. Esto es lo que queremos tener a futuro. Siguiendo con los OMAs, el siguiente OMA fundamental es el microbioma. El microbioma es 90% somos microbios, 10% somos células humanas y tenemos todo un proyecto de desarrollo del mundo del microbioma humano que también es un continuo, es un continuo con aprendizaje cada día. Y dentro del gran universo que somos, hay universos y galaxias distintas en la uña, en la mano, en el ojo, en el intestino. Y cambia desde que estamos intrauterinamente, todos los días, 24 horas, hasta que crecemos. El microbioma tiene funciones inmunológicas de barrera, metabólicas y tróficas. La función metabólica impide la obesidad. La función inmunológica, el cáncer de colon y la enfermedad inflamatoria intestinal. La función inmunológica es fundamental para el entendimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la función de barrera actúa también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Teniendo una gran participación de algunas sustancias, como vemos acá. El microbioma es distinto en el intestino delgado y en el colon. Y el microbioma juega un papel diferente en cada etapa de la enfermedad. Tiene una interacción distinta. Por eso, el papel y la acción del microbioma sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. También es múltiple y en múltiples puntos de la enfermedad podemos trabajar. Y es la investigación que hacemos con el trasplante de materia fecal, antibióticos, probióticos, prebióticos, drogas y microorganismos sintéticos y fundamentalmente la dieta. Y así, a futuro, el microbioma está en investigación. Y como vimos, no puede entenderse solo. Debe entenderse con la participación de los otros OMAS. Y acá nuevamente, por la complejidad, les traigo los artículos más importantes de la interacción del microbioma humano y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como vimos, el microbioma tiene la misma complejidad que el genoma, que el esposoma y el inmunoma. Y solo lo entenderemos con la ayuda de las ciencias de los datos y el abordaje del computador y el manejo de grandes datos. Cuando nosotros volvemos a nuestros genomas y a nuestro interactoma en enfermedad inflamatoria, entendamos que hay muchos OMAS que no hemos expuesto. Solamente cuatro OMAS hemos expuesto. Y tal vez, si queremos modificar lo modificable, el esposoma es en el que más podemos actuar. Y dentro del esposoma, la dieta. La dieta que debemos recomendar debe ser una dieta antiinflamatoria. Estas son las dietas recomendadas por la Organización Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en donde recomendaremos vegetales, frutas y disminución de todos los productos, como carnes rojas, musificantes y todo lo que se une a una salud pública que venimos de ver cómo participaba en cáncer de hígado. Esto, tratamiento hacia futuro, continúa y continúa con la participación de todo lo que hemos visto. ¿Y qué proyectos y estrategias preventivas tenemos en la fase preclínica? Muchos. Muchos como el meconium, en donde analizamos desde el niño cómo se comportan los hijos de las madres que tienen enfermedad inflamatoria frente a las sanas, el análisis de nuestros dientes, el análisis de grandes familias, son múltiples los trabajos que se encuentran en la fase preclínica que hemos visto. Todo esto se encuentra en este artículo, hay gran parte de la exposición de todos los trabajos de prevención en curso. Y el cambio será hacia la prevención primaria y secundaria, tratando de buscar la cura de la enfermedad y haciendo que todos los conocimientos biológicos de la enfermedad inflamatoria intestinal impacten en una ciencia clínica, es decir, una ciencia translacional. Partir de lo básico a la clínica para dar unos resultados. Veamos qué nos dice en el 2022, en este mes, sale un artículo, una revista, un suplemento del gastroenterology en qué estamos en todo esto. Primero, con todos estos conocimientos básicos, lo que se produce rápidamente es una clasificación nueva de la enfermedad. Estamos en el punto en que hay que reclasificarla, entenderla desde su base implica que la enfermedad probablemente son enfermedades distintas. El comportamiento de la enfermedad de Crohn colónico es totalmente diferente al comportamiento de la enfermedad de Crohn de intestino delgado. En personalización es urgente y ya tenemos marcadores, muchos marcadores para personalizar el manejo. A pesar de que lo personalizamos, sabemos que los marcadores nuevos tienen sensibilidades, especificidades, valor predictivo, positivo y negativo, que nos deja todavía mucho para estudiar en donde vemos que no podemos clasificar a toda la población ni personalizar a toda la población. En fisiopatología actualmente vemos cómo el comportamiento progresivo de la enfermedad de Crohn lo conocíamos, pero la colitis ulcerativa es importantísima en su progresión y tenemos puntos para intervenirla rápidamente y evitar su progresión. En cáncer de Crohn, en cáncer de Crohn, en enfermedad inflamatoria intestinal, se puede actualmente caracterizar algunas firmas del microbioma gastrointestinal que nos predicen el cáncer de Crohn. En relación al desarrollo de los objetivos de tratamiento, también obtenemos progresos. Tenemos objetivos distintos y muy rápidamente van a cambiar. Tenemos estas dos pautas de objetivos, el strike y el spirit actuales, pero muy rápidamente van a cambiar. Y de los objetivos es fundamental tener una visión holística del paciente en donde el manejo de nuestro paciente como ser humano sea prioritario. Todos los objetivos de tratamiento están dirigidos a mantener a mantener a este ser humano feliz en la vida y obtener todo lo conveniente para él. Esto, a pesar de que seamos científicos de base, no se nos puede olvidar. Es fundamental y definitivamente en este momento el concepto de prevención primaria y secundaria es importantísimo. Hay que cambiar la educación, hay que orientarla hacia las bases, hay que definitivamente entenderla distinto para producir resultados. Así, el monitoreo de la enfermedad será distinto, será conveniente al paciente, tendrá mucho que ver la telemedicina que hemos aprendido. Pero hay momentos en donde necesitamos el paciente a nuestro lado como para realizar esos estudios que demuestran impacto en el cambio. Y como vemos, algo que no podrá cambiar es el profesionalismo, la perseverancia y la dedicación a nuestra profesión. Eso no podrá cambiar, eso es un pilar fundamental de nuestra educación y ejercicio. Monitorear el paciente va a producir cambios en su enfermedad y esto solamente lo podemos hacer con grandes datos. Desde aquí vemos cómo será la inteligencia artificial la que guíe nuestra práctica clínica diaria. Solamente con inteligencia artificial que tendrá que manejar desde la historia clínica con cambios neurolingüísticos porque todos manejamos lenguas distintas y expresiones diferentes para una misma situación. La inteligencia artificial tiene que estar alimentada por esto para producir estos cambios. Y definitivamente hay que romper la forma como vemos el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, hay que verlo distinto. No podemos quedarnos solamente en el conocimiento de las estadísticas, hay que conocer el diagnóstico preclínico, entender la patología, la clasificación molecular de la enfermedad, las terapéutica y combinaciones, pensar por fuera de la caja es importantísimo. Hay que hacer nuevos diseños de investigación para poder romper la terapéutica actual que solamente nos produce 40% de éxito. Y las mediciones son distintas, todas las mediciones y los monitoreos son distintos personalizándolo y integrando la fisiopatología a la medición de los somas. Esto es lo que está presente en este momento. Esto ya no es el futuro, esto es el actual de la enfermedad inflamatoria intestinal y es la combinación y el entendimiento de todo lo que hemos dicho con la participación fundamental de los datos y manejo de los datos, lo que nos produce un resultado mejor en el manejo, es decir, pasar de la prevención terciaria a la primaria, tener en cuenta que esto antiguo de diagnóstico precoz, de intervención temprana y personalizar, es fundamental que tenemos que conocer esto antiguo, porque esto ya es antiguo, salió el año pasado, pero debemos mirar a lo nuevo, al futuro, si queremos realmente manejar la pandemia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que es fundamental, si usted resume casi todo, hay que verlo como algo holístico, es imposible dejar de verlo como algo holístico, es fundamental para ver el ser humano como ser humano. Muchas gracias por su atención.